Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, encantadísima. Nos despedimos a la próxima porque siempre está la esperanza de que vuelvan, ¿no? Vamos, ahí llegaste, hora exacta, llegaste a la final. ¿Tenías el pálpito que llegabas? No. ¿No? Bueno, ahí está. Realmente no, pero bueno, contenta. Estás contenta, te veo cara de felicidad, me encanta. Bueno, vas a responder sobre algo bastante curioso y sobre un informe que ya una vez, al cual aludimos una vez, así que sería raro recordar todos los detalles, porque es muy curioso, pero ya se habló de este tema. Así que vas a ver el informe que te va a recordar. Tratá de ver las señales del tiempo y el espacio, sobre todo en el informe, porque ahí puede haber pistas. Perfecto. Ahí vamos. Cuando el mundo se lanzó a la conquista del espacio a Argentina, no se quiso quedar atrás. Durante el gobierno de Perón, el país logró desarrollar un motor para lanzar proyectiles y con él nació el cohete Tábano. La actividad se estancó por unos años, pero el comienzo de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética hizo sobrevivir el deseo de ser parte. Argentina fabricó algunos cohetes más, como el Alfa Centauro, el primero construido en su totalidad en nuestro país. La familia de cohetes Centauro dio resultados muy satisfactorios, pero había llegado el momento de ampliar los horizontes y construir naves de mayor tamaño. Así aparecieron los cohetes Orión 1 y Orión 2, que tuvieron una gran utilidad para las mediciones meteorológicas. Era una época de gran crecimiento para la astronáutica argentina, pero la ambición seguía intacta y apareció un nuevo objetivo, enviar animales al espacio. Se lanzó el proyecto BIO para lanzar pequeños animales al espacio a bordo de cohetes, monitorear sus signos vitales y poder recuperarlos con vida. Eran otros tiempos, con una conciencia distinta sobre la protección de los derechos de los animales. La primera protagonista fue la rata Belisario, que viajó en el cohete Orión 2. La misión fue exitosa y Belisario sobrevivió. Hubo otras pruebas con roedores, hasta que llegó el turno de un tripulante de otra especie, el Mono Juan. El primer vuelo se hizo con una rata. La pequeña rata fue muy útil porque permitió poner a punto los dispositivos sensores. E inmediatamente después queríamos ir a algo mucho más importante, a un hombre pequeño. Un hombre pequeño es un mono. Juan venía de la selva millonera, medía 45 centímetros de alto y pesaba un kilo y medio. Lo cedaron para el viaje, pero lo mantuvieron consciente y lo colocaron en una pequeña cápsula en la punta del cohete. Una calurosa mañana el cohete despegó desde el centro de experimentación en Chamical, La Rioja, y alcanzó los 82 kilómetros de altura. Para su retorno, se desplegó un pequeño paracaídas que permitió un descenso suave. Desarmaron el cohete y sacaron a Juan de la cápsula con vida. La misión había sido exitosa. Argentina se había transformado en el cuarto país en enviar un ser vivo al espacio. El mono después, posteriormente fue estudiado, después se lo mandó al zoológico y vivió dos años y pico más en el zoológico. De manera tal de que tuvimos un mono astronauta. La historia astronáutica de nuestro país aún tenía muchos pasos por dar, pero el viaje del mono Juan fue, sin dudas, un hito que en su momento nos puso a la vanguardia del mundo. La sorpresa de la gente que conoce esta información, porque no es tan popular, digamos, ¿no? Pensalo al pobre mono ahí. Se habla de la perra laica, por ejemplo rusa. Claro, uno recuerda más esas cosas. Yo eso, a pesar de que considero que vivía en esa época, no lo recuerdo. Bueno, no vamos a ir metiendo en la hora exacta a ver en qué época sucedió todo esto. Vamos con la primera pregunta, y de que tiene que ver justamente con la década. ¿En qué década fue? ¿En la década de 50? Ah, ya estábamos. Estábamos adelantados, pero no tanto para la década del 50. ¿En qué año de esa década ocurrió este lanzamiento? ¿En qué año de esa década ocurrió este lanzamiento? Muy bien. Cerca, cerca. Estaba, 60. Estamos adelantándonos mucho. Bueno. Bueno, había algunos datos ahora para seguir en el informe. Bueno, vamos a ver ahora entonces en qué mes sucedió. Bueno, si eran el chamical, con calor, y calculo que sería enero. Vamos a ver. Diciembre. 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 ¿Vos te imaginás el calor que debe haber hecho? Sí, el chamical siempre hace mucho. Siempre hace mucho. Yo he pasado varias veces por ahí. Ah, sí. Y siempre hace mucho calor. Mucho calor. Y diciembre, bueno, ahí está. ¿Qué fecha de diciembre? ¿Qué día de diciembre? Ajá. Pongámosle aquí el 14. Sí. 23. 23. Estamos jodiendo un cachito. Sí. ¿A qué hora pensás, Aidee, que estuvo todo dispuesto para el lanzamiento? A las 8 de la mañana. Vamos a ver. Dijeron, a levantarse temprano con el mono Juan. Sí, porque mucho calor, viste, verano, se empieza el día más largo del año. Había que aprovechar aparte el día también para investigar todo lo que pasaba, claro. Estaban a dos días del día más largo del año y hacía mucho calor. Bueno, lo bueno de este juego, de esta vuelta, además de recordar este hecho tan curioso, es que seguís participando. Muchas gracias. Así que vamos a darle lugar a que lleguen los nuevos participantes, tus nuevos desafíos. Correcto.